El día de ayer, llegaron las benditas preguntas del público. Muchos de ustedes en sus casas decían, ¡ay, el público! ¡El público va a salir en vivo! ¡El público va a estar en la casa! Preguntándole a los famosos lo que queremos saber y lo que queremos preguntar. Y me imagino que en diferentes partes de Latinoamérica mandaron su mensaje a la jefa dentro de Twitter para ver si eran seleccionados. En algún momento me pasó por la mente que yo también podría hacerlo. Pero dije, ya me conocen, ¿saben quién soy yo? ¿Saben que existo? Pero miran a hacer caso, me pregunté. ¿Quién sabe no? Dije yo, mejor no lo hago. Esperando que todos en casa estén súper bien. El día de hoy es sábado y yo sigo trabajando para mi público amado. Sí, por supuesto. Sigo trabajando para mis ñustas y también para mis chakis. Que significan ñustas, princesa, inca. Y chakis, aquellos hombres que corrían llevando la correspondencia y que eran hombres muy fuertes en el tiempo del incanato. Entonces, muchos de ustedes mandaron, me imagino yo, sus preguntas. Algunos seguro que no lo quisieron hacer. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita y te van a comenzar a llegar todita las notificaciones, mi amorcita. Así que, ¿pero qué te cuesta? Es gratis. Hazlo, mi amor. Hazlo, hazlo. ¿Por qué motivo me desanimé? Al mandar, al querer mandar mi pregunta. Me desanimé y me olvidé después. Porque yo dije, no, mejor si la mando. Pero me olvidé después. Para ver qué tan, qué tan imparcial es Sani. Que de repente, seguramente que si yo mandaba la pregunta, iban a tener terror de colocarme en sus pantallas, ¿no? Ay, claro. Entonces me acordé que Raúl, pues, después de la invasión fan, ¿entró por qué? ¿Por vara? ¿Quién sabe, no? ¿Por amistad con los famosos? ¿Puede ser? Entonces, ¿qué tipo de credibilidad tiene ese programa? ¿Tiene alguno? ¿Se atreverían a colocarme a mí dentro de la casa? Lo dudo. Porque sería su peor pesadilla. Definitivamente. Claro. ¿Un contrato con cláusulas? ¡La rompo! Porque no puedo con mi genio. Vamos a cambiar el tono de la música, pero quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like. Regálame, mi amor, un like ahí. No te cuesta nada. Es gratis. También regálame tu comentario. Muchísimas gracias a todos por estar dentro del programa. Y el público obviamente me ve y disfruta mi programa porque sabe que yo no me muerdo la lengua. Saben que yo no me callo nada. Saben que yo digo lo que realmente pienso. Y al público le encanta que yo diga lo que pienso. Y a aquellos que no les gusta, la puerta está abierta para que se vayan. Yo jamás durante todo este tiempo me he casado con los famosos y tampoco con los youtubers que son conocidos y que tienen un montón de seguidores. No. Porque yo no giro alrededor de nadie. Solamente del creador y pues la estrella del programa soy yo. Cada quien tiene su público. Yo voy consiguiendo el mío. Ya vamos a llegar a 28 mil suscriptores. Y a ese público le ha gustado en algún momento todo lo que yo he tenido que decir. Entonces ese es el trabajo que he hecho dentro del programa. Hablando con claridad. Siendo imparcial. No siendo pues manipulador para generar lástima. Tampoco siendo amarillista y tampoco siendo sensacionalista. Y mucho menos calumniador. Entonces por allí partimos. Empezamos el programa. El día de ayer Héctor Zandarti juntamente con Jimena Gallego comenzó a promocionar el bendito encuentro de los participantes de la casa que supuestamente son famosos. Y allí solamente hay tres famosos que son Pepe Gámez, Madison Anderson y Patty Illuminati. El resto son basura. Así de fácil. El resto no sirve para nada. Y quieren imponerlos a todo el mundo con su fama. El marido de la pornográfica. Tecnicía. Ya, 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 ya. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Particularmente pienso yo que a mí me conviene que se haga más conocida. Porque ahí la vamos a agarrar del pescuezo. Y no la vamos a soltar cada vez que se crea más moralista. Y cada vez que saque una porquería de disco. Ahí estaremos nosotros para decirles sus verdades en su cara, de acuerdo a cómo se vende, de acuerdo a cómo se muestra. Entonces, desde que empezó la casa de los arrapastrosos en el show del día de ayer, comenzaron a promocionar las preguntas directas del público. Preguntas donde no estarías ni tú y tampoco yo, a no ser que vivas en los Estados Unidos. Me tienen hasta el tuétano con ese cuento de que deben ser personas que vivan en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Van a pagar impuestas? O sea, nosotros somos los ninguneados de la historia y no contamos para nada. ¡Ay, hello baby! Déjenme decirles, querido. Yo creo que en este programa el público que comenta ha demostrado tener más coeficiente e intelectual que cualquiera de los que están dentro de esa casa. Y al igual que este servidor. Entonces, ¿qué? ¿Somos de tercer mundo? ¡Ay, hello! Latinos siendo racistas con nuestra propia gente. Los latinos. Increíble. Aunque usted no lo crea de replay. Así se lo digo al público dentro del programa. El público estaba prácticamente a la expectativa. Y comenzaron a hacerle preguntas a aquellos que estuvieron sentados allí. A los famosos preguntas realmente estúpidas. Preguntas realmente stupid. Creo que se dice en inglés, ¿no? Sí, para aquellos que hablan inglés, stupid. ¡Preguntas stupid! Yo no soy de hablar inglés. Algunas palabritas por ahí conozco. Pero la verdad es que no hablo inglés al 100%. Entonces, preguntas que ya se han debatido dentro de las galas en diferentes oportunidades. Y que todos, creo yo, estamos hasta aquí. Hasta aquí, mira. Hasta aquí. Mira Héctor Sandarty. Tú, Jimena Gallego. La productora, esta Sandra Smester, que parece que no ata ni desata. Aquella mujer que no la conozco y tampoco me interesa conocerla. Le soy muy sincero. A raíz de muchas cosas que nosotros hemos visto a lo largo de su carrera. Y que metió también a Chismestrolay, pues, a Azteca Televisión. Siendo un fracaso total. Y que los otros siguen esperando sentados que alguna cadena importante realmente los contrate. Y pobrecita, me da, me da los dos. Entonces, pues, eso demuestra que cuando salieron tus engreídos de Azteca Televisión, cuando perdiste el puesto que tenías, querida, aprovechándote de tu poder, no sirven para nada. Nadie los ha querido contratar hasta el día de hoy. Mediocre, total. Y a mí la gente mediocre, particularmente en este programa, la tengo entre ceja y ceja. Déjeme decir de público. Entonces, digo yo, seguramente, ¿no? Hubieron preguntas más interesantes dentro del Twitter de la jefa. Y yo capté algunos que me llamó poderosamente mi atención. Preguntas estúpidas versus preguntas que nunca se han hecho dentro de la casa. Las preguntas del día de ayer fueron un insulto para todos los que tenemos cerebro y pensamos. ¿En qué cabeza cabe que le vas a preguntar? Preguntas que ya se hicieron antes y que han sido el monólogo repetitivo durante todo este tiempo. El día de ayer, dentro del Twitter de la jefa, hubieron más de 200 comentarios. Algunos de estos comentarios muy, pero muy reales, basados en todo lo que nosotros sabemos desde aquí afuera. Y, obviamente, lo que pasa en la vida de ellos y que dentro de la casa se han querido pintar como puritanas y como santos. Para eso, yo escogí tres. Y esos tres los voy a leer dentro de este programa. Uno de ellos hablaba con respecto al tema de la materialista. Y le decía, ¿por qué atacas tanto a Diego Soldano si tú en tu OnlyFans se te vio hasta el alma? Yo creo que el día de ayer, si esa pregunta se hubiera hecho, hubiéramos tenido una respuesta de la OnlyFansera que realmente pueda llenarnos nuestras expectativas. ¿O se iba a poner a llorar ahí, haciendo el melodrama barato de que ella no es una OnlyFansera? ¡Oh, hello baby! ¿Por qué motivo no le preguntaron eso? ¿Por qué motivo no colocaron a una persona que hizo esta pregunta y que no la sacaron a la luz? ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Segunda pregunta que leí, que me imagino ya tienen que haberlas borrado. ¿Por qué no les conviene que sus artistas, discartistas, no? Porque esta pornográfica, por ejemplo, ¿qué tiene de arte? Andar sin mecalata por toda la casa. Andar pues mostrando prácticamente el tesorito. Andar en ropa de baño en horarios de protección al menor. Prácticamente para que se vuelvan pervertidos el día de mañana. No respetando a las señoras mayores de 60 años. Ella pensaba que estaba en el OnlyFans siendo una pornográfica. Eso es lo que pensaba y así se vendió. Y así debe ser su día a día, ¿no? Yo digo, claro, porque estaba dentro de una casa. ¿No? Y uno se vende en una casa como realmente es. Yo, por ejemplo, mientras yo no tenga un bonito torso. Porque a veces uno sube y baja de peso. A mí no me gusta mostrarme sin polo. Porque es qué horror, qué vergüenza para el público. Pero esta retacuaja de metro 20 se ha mostrado pues como Dios prácticamente casi casi la trajo al mundo. ¿No? La otra pregunta fue. A la pati luminatis. ¿Qué cosa, cómo haces para ser tan hipócrita? Sí. Y prácticamente no lo practicas. Fue la otra pregunta que yo leí dentro de la plataforma de Twitter. A no ser que sea una plataforma falsa. A no ser que sea un clon, ¿no? Y de repente, ¿quién sabe? Estoy leyendo una página que no era. No lo sé. Pero esta fue la que yo encontré. Y pues, ¿cómo hacía ella? Pues es bien fácil, mamita. Yo te voy a responder aquí. Lo que pasa. Que en el caso de la pati luminati. Solamente tiene cara de jeve, mi amor. Mi amor. Nada más. Sí. Teniendo cara de conchuda. Ella puede hacer lo que le da la gana. Y la producción de la casa. La puede avalar como le da la gana. Así como en el cine. Nunca mostraron quién demonios es esa bruja. Juntamente con la olifancera. Número 3. José. Sí. El mismo que vista y calza. Le preguntaron. ¿Te has pasado tocando a Madison por todos lados? Y así dices ser un caballero? Estas tres personas, el día de ayer, brillaron prácticamente por su ausencia. ¿Por qué? Me pregunto. El día de ayer el público me preguntaba y me decía. Rodolfo. ¿Has escuchado lo que ha dicho la novia de José, la tal Stephanie? Por supuesto. Me decían que yo hablara del tema. Y el día de hoy yo voy a hablar de ese tema después de este programa. Porque no me pienso quedar callado. Y voy a dar mi opinión y yo así nomás no me equivoco. Y te la voy a decir para que sepas qué cosa es lo que pienso con respecto a ese tema. ¿Qué? ¿Le quieren lavar la cara nuevamente? Estos fueron algunos de los comentarios que el público escribió el día de ayer y yo leí. Así tal cual. Y la producción, obviamente. A no ser que sea un Twitter falso, ¿no? De repente. ¿Quién sabe? En el mundo muchas veces hacen clones también. Hacen clones de YouTuber. Ponen tu foto. Los muy conchudos. Que obviamente ya se está haciendo un rastreo para ver quiénes son. Hacen clones y comienzan a comentar para tratar de ponerte en disyuntiva con otras personas. Que tú ni siquiera los mencionas dentro del programa. Eso no es una novedad. Entonces, ¿qué te puedo decir, no? Bueno, estos fueron algunos de los comentarios que yo leí el día de ayer. Hicieron caso omiso a los comentarios reales de la vida real. ¡Claro! Es que nos quieren vender una fantasía. Es que dentro de la casa quieren proteger a los inmorales. Por supuesto que sí. Y parece que dentro de la casa lo volvieron a hacer de nuevo. ¿A qué me refiero? Ellos invitaron al público a participar dentro de las preguntas que se le haría a los famosos. No me digan. No me digan. No me digan. Ustedes invitaron a los amigos de los famosos. Invitaron a los amigos de la gente de producción dentro de la casa. Invitaron a los hijos de los camarógrafos. ¿Acaso me pregunto yo? Invitaron a los sobrinos de la jefa. A la sobrino de Sandra Schmester. O a los amigos de los sobrinos de Sandra Schmester. Y le dijeron cuáles eran las preguntas que tenían que hacer. Y los muy mediocres comenzaron a hacer las preguntas que ustedes ya les habían filtrado. Me pregunto, ¿no? No lo puedo asegurar dentro del programa. Pero ya sabemos básicamente como en la invasión fans ganó a Raúl. Aquel que le llevaba las flores a Telemundo. A diferentes programas. Ya sabemos que tenía una buena relación con muchos famosos dentro de Telemundo. Ya sabemos que la tía de él era la que les conseguía los extras. Alguna programación de Telemundo según la boca de él. Y sabemos muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo demonios creen ustedes? ¿Mediocres? Porque eso es lo que son. ¿Cómo creen que nosotros vamos a confiar? ¿En qué día a la gente? ¡Ay, sí! Suscríbanse. Escriban ahí. Hay algunos que confían. Pero que no deberían de confiar. ¿Y eso que confían? Pues son aquellos que no han visto mi programa todavía. Pero seguimos creciendo en la plataforma digital. Otra cosa que no se me hizo justo dentro de todo lo que yo vi. ¿Ya? Es que volvieron a ningunear a México. ¿Y por qué ponemos a México en primer lugar? Porque es allí. Es en México, señora Sandra Smester. Es en México, señores de Endemol. Y es en México, señores de la Casa de Telemundo. Y también... De la Casa de los Famosos. Que se graba su programa. Y que lo ve toda América Latina. ¿Y por qué lo decimos? Porque el día de ayer, Jimena Gallego decía que las personas que son latinos de diferentes partes de Latinoamérica eran los únicos que vivían, podían votar o los únicos que podían preguntar por qué viven en los Estados Unidos. Eso era lo que decía la pendejereta sentada ahí o parada ahí. Obviamente guiada por lo que dice la producción. ¿No? ¿Y qué pasó, digo yo, pues con México? Lo ponemos en primer lugar porque ahí se graba la casa. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó con Cuba? ¿Qué pasó con Panamá, con Argentina, con Colombia? ¿Qué cosa fue lo que pasó con Puerto Rico? ¿Qué cosa fue lo que pasó con Perú? ¿Qué pasó con Ecuador? ¿Qué pasó con Guatemala, El Salvador? ¿Qué cosa fue lo que pasó con las Islas Canarias? ¿Qué fue lo que pasó con España en general? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo me imagino que tienen público en diferentes partes del planeta Tierra. Por eso supuestamente abren el 24-7. Por eso pues son famosos en diferentes partes de Latinoamérica. ¿Qué? ¿Nuestro comentario o nuestra pregunta no vale nada? ¿No contaban las opiniones de personas que no viven en los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo y la razón? No me digan que ustedes se creen superiores a nosotros porque viven en un país supuestamente en teoría de primer mundo. ¿Se creen superiores? ¿Se olvidaron acaso sus raíces? ¿Se olvidaron que son unos semi-inmigrantes dentro de un país de indios porque son los verdaderos estadounidenses? ¿Se creen mejores que los demás porque viven allí? ¿Porque tienen una visa o pedazo de mierdas? ¿Eso fue lo que se olvidaron? ¡Ay qué pena su pobre vida! ¿Saben una cosa? Cuando el creador venga a llevar a su pueblo el creador no va a hacer excepciones va a llevar norteamericanos, estadounidenses va a llevar mexicanos, puertorriqueños de la India, del África de todas partes del planeta Tierra pero ustedes si pueden hacer excepciones con aquellos con aquellos que le damos rating o sea, en el rating sí importamos ¿No? En el rating sí importamos ¡Ay qué bien! Los felicito So pedazos de sinvergüenzas Así tal cual Ya ningunearon a muchas personas al no poder votar en diferentes partes de América Ya ningunearon a que solamente las personas que sean residentes o que tengan visa puedan participar en su programa Ya ningunearon a aquellas personas que quisieron entrar al reality de manera justa y metieron supuestamente al amigo Raúl y sabrá Dios a quién más Ya ningunearon pues y ahora los ningunean a raíz de que no les pueden preguntar absolutamente nada Dios mío ¡Qué democracia! Latinos supuestamente de primer mundo de un país que los acobijó y los abrigó contra nosotros que somos pues los tercer mundistas porque así nos ve la cadena Telemundo Endemol y también pues la casa de los arrapastrosos que no les nos vemos que nos vemos en el próximo que nos vemos